Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar del próximo personaje y en este caso vamos a analizar a nuestra querida Riviera que la tenemos aquí en pantalla, ¿vale? que es una de los Night of Blood, lo estáis viendo además en la pantalla aquí a la derecha justo de la pantallita, aquí, esa es Riviera también y bueno, como hacemos siempre en este tipo de vídeos, pues vamos a hablar de sus skills vamos a hablar de sus pasivas, vamos a hablar de los equipos que se le debería poner y por último vamos a hablar de la cresta, que sería la idónea para ella La skill se llama Arc Slash, tiene de segundo de cooldown, tiene un break de 1000 se da un 2800% de daño físico de tierra e incrementa su propio Arc Out en 15 El Arc se llama Earthquaker, tiene un break de 2000, hace un 19.000% de daño físico de tierra e incrementa su propia probabilidad de crítico en un 10% cada vez que se utiliza este Arch hasta un máximo de un 50%, es decir, que tenemos que usar su Arch 5 veces para llegar a este 50% de probabilidad de crítico El True Arch se llama Giga Grand Slam, tiene un break de 3500, activa Magia Drive durante 60 segundos que es el ataque único, por así decirlo, de los Night of Bloods que es un estado en el que dura X segundos, depende de cada uno de los Night of Bloods y cada vez que, o sea, la primera vez que utilicemos el True Arch pues va a activar este Magia Drive, ¿vale? y se va a cancelar el True Arch pero las próximas veces que usemos el True Arch durante el tiempo que indica este Magia Drive pues vamos a tener un efecto totalmente distinto En este caso, pues, cuando esté en el Magia Drive va a hacer un 42.000% de daño físico de tierra y además va a incrementar su propio Arc Out en 100, ¿vale? Vamos a hablar ahora de las pasivas Tiene un 50 probabilidad de crítico, ¿vale? O sea, que si hacemos 5 veces esto, tendríamos un 100% de probabilidad de crítico Incrementa el Arc Out en 100 cada vez que empieza una batalla, ¿vale? O sea, si una pelea tiene varios Stages, tiene 3 Stages, por ejemplo pues se va a dar 100 de Arts en cada uno de esos Stages lo cual es increíble Y luego tenemos la pasiva única de Riviera que se llama Emerald Judgment que se da 100 de Art Gauch cuando empieza el Magia Drive, ¿vale? Y además se da un 150% de daño crítico y además recibe un 30% más de daño del enemigo, ¿vale? Esa es la parte negativa de Riviera cuando está con el Magia Drive va a recibir más daño, ¿vale? Un 30% tampoco mucho, la verdad Pero hay que tener cuidado Vamos a ver antes de nada el Attack Las animaciones que están por aquí, ¿vale? Ese era el ataque, este es el Skill Luego el Arch y el True Arch A mí me gustan bastante Sobre todo el True Arch, ¿vale? O sea, rompe el suelo y sale ahí todo el poder sísmico de la tierra Y luego tenemos el True Arch Que la verdad es que dura bastante, ¿vale? La animación Y ahora aquí la X que hace en el suelo ¡Pum! Y empieza todo ahí Está muy guay Está muy guay, la verdad Y la verdad es que Riviera es una unidad que mete bastante daño, ¿eh? La verdad es que mete bastante daño Pero bueno, vamos a hablar ahora de los equipamientos Tiene un equipamiento de 5 físico Como es un DPS, ya sabéis O Arch Out o algo que le dé daño Arch Out, como por ejemplo Efqueria Por ejemplo, bueno, la Efqueria, la True Efqueria La True Izanagi o la Izanagi La True Tempest, ¿vale? Que es su True Weapon Que yo la llevo con ella Porque le da un 30% más de daño Además no va a recibir Flinch Que está muy bien Y además le va a dar 50 de Arch Out Es una unidad de tierra Entonces, pues Yo la utilizo mucho Además tengo la suerte o la desgracia De que tengo 3 Rivieras Y tengo 2 True Tempest Entonces, pues Le puedo poner una a cada una Y bueno, tengo otra Riviera por ahí Que no la utilizo apenas Pero bueno Y bueno, pues eso Algo que le dé Arch Out O le dé daño La True Supernova También viene bien O la Supernova O... Bueno, la Rasta de la Sword Ya sabéis Por ejemplo, de Magia Pues algo que le dé Arch Out También O Daño crítico Si queremos hacer un Nuke Con varias Rivieras ¿Vale? No solo con uno Pero con varias Rivieras Se pueden hacer Nukes ¿Vale? Entonces, pues yo recomiendo El X Mark de Spot Que es farmeable O algo que le dé Arch Out ¿Vale? Como el Melias Bewitchment La Kashikae Que es farmeable La Zip Fetch O la True Zip Fetch La True Feode Aunque eso no da mucho Arjen El Victors Cutsuit La Sword of Trials O por ejemplo El Roxas Hat Que lo podéis farmear Ahora mismo En la Side Quest Bueno, en la Side Quest No, en el evento De Mushroom 3 Vamos a pasar ahora De 4 Estrella Físico Que es su último slot La verdad Es que aquí O le ponéis el Griff Para que tenga el Arch Más rápido ¿Vale? O... Pero hay que tener cuidado Porque se baja la vida ¿Vale? Y ya sabéis eso De que Riviera Pues recibe un 30% más de daño Con el Magia Drive Pues hay que tener algo de cuidado Con este objeto ¿Vale? O si no Otros objetos Que yo suelo llevar en ellas El Maconackel ¿Vale? Para que tenga la skill Mucho más rápido Que la tiene un 30% más rápido O el Break Cannon ¿Vale? Que le da Más ataque ¿Vale? Y además le da Esta pasiva de God Killer Que si está encontrado un dios Pues Os va a venir bien Si no Pues podéis llevarle Una Goblin Slayer O en sí Algo que Que le podáis poner Tampoco es Muy importante El slot de 4 estrellas La verdad Pero bueno Sabed que el Break Cannon Es farmeable La podéis conseguir En el evento de Vicious Que es La Lag Unit Que es esta chica De aquí A ver si la encuentro Esta de aquí ¿Vale? La buscáis a esta chica Que se llama Vicious Bueno Si carga el juego Vale Esta de aquí ¿Vale? Se llama Vicious Si no Esta sí Bueno Sí Tiene que tener Esta Porque yo no la tengo Hecha la Woken Creo Ah sí Si le tengo hecha la Woken Vamos Pero es parecido A la chica esta ¿Vale? No la vais a confundir Con Or Que ambas son Unas Zeebugs Pero vamos Que la podéis farmear ahí Y mientras Estamos aquí peleando Que vamos a utilizar A dos de nuestras Queridas Riviera Utilizaría la tercera Pero la verdad Es que Me da pereza No os voy a mentir Vamos a usar este equipo ¿Vale? La otra Riviera No la tengo más seada Esta sí Pero vamos a hablar De Que equipamiento Bueno Que crest Se le debería de poner A nuestra Querida Riviera ¿Vale? Es una DPS Y como digo siempre Los DPS Pues Necesitan daño Y el daño Es Ataque ¿No? Entonces le ponemos La La crest de ataque La verdad La crest de ataque Y así pues No No tenemos ningún tipo De problema Si no le podemos poner La crest de ataque Por alguna razón Porque no os ha salido Y os habéis quedado Sin Sin flux drop Pues All stats up ¿Vale? O daño crítico Pero Lo mejor Es Obviamente Ataque ¿Vale? Ya habéis visto Que nos hemos cargado Al gigante En Nada y menos La verdad Nos lo hemos cargado En nada y menos Y ahora vais a ver El daño que han hecho Que han hecho Un daño bastante decente Es un muy buen DPS La verdad Tengo que decirlo Riviera es muy buen DPS ¿Ves? Bueno ha hecho 700-86.000 Eh que raro Que haya hecho Más daño esta que esta Pero bueno Yo es que la verdad Es que la tengo puesta Con una Con una Cresta de ataque Así que tampoco Me Me preocupo mucho Que por cierto Pues voy a ir poniéndola Yo también Una cresta de ataque Mientras Mientras despido el vídeo Porque la verdad Es que no tengo Mucho más que hablar Simplemente decir Que Eso Riviera Es muy buen personaje ¿Vale? Eh Para Bajarle Bajar Eh Lo diré Eh Eh Partidas No partidas No misiones Perdón No me salía la palabra Para bajar las misiones Que tienen varios Varios slots En plan Varias peleas En la misma misión Está muy bien Porque podéis Spamear el arch Y hace Con el propio arch Hace un montón de daño Así que podéis Pasarlo rápidamente Pues eso Todas las misiones Que sean Yo que sé Tres slots Cuatro slots Lo que sea O incluso A un boss Que un poco Con poca vida Pues Esta La riviera Se la hace bastante bien Y si lleváis Varias rivieras Ya digo Que se baja A cualquier boss Prácticamente Ya sola Si lleváis cuatro rivieras Tenéis ahí Un buen equipo La verdad Aunque bueno Tener cuatro rivieras Es difícil La verdad Yo tengo tres Y ya me costó sacar tres Y no quería tener tres Por cierto Pero bueno Veis aquí me ha salido El stats up Lo que pasa Como yo tengo flux drop Pues le voy a buscar La de ataque Pero bueno Eso lo voy a hacer Yo ahora Fuera de cámara No quiero que Aburriros Con esto Porque a veces Aunque no lo sepáis Esto puede durar Lo suyo Porque no salen Si no tienes suerte Estos no salen Y puede gastar De doscientas flux drops Y que no te salga El ataque Pero bueno Eso ha sido todo Para el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y os gusta mi contenido Y pues bueno En los comentarios Dejadme Que personaje queréis que suba Tengo ya algunos Apuntados Así que los iré subiendo A lo largo de Bueno Pues del mes Que queda Lo iré subiendo Y eso Pero aún así Apuntadmelo por ahí Por los comentarios Que yo leo Y os lo respondo Para si lo puedo subir O no lo puedo subir Así que eso Sin más dilación Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle like ¿Lo he dicho ya? No sé Dadle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y os gusta mi contenido Y ya está Y me marcho Un saludito Y hasta la próxima Adiós